Buenas tardes noches, a los 10 por la mañana, tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Si tienes el que vive, Cristo es el que vive, si tienes el que salva, Cristo es el que salva, si tienes el que bautiza, tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia. Dios te da todo, Jesús te da todo, Jesús te da todo. Jesús te da todo, Jesús te da todo, Jesús te da todo. Dios te da todo, Jesús te da todo. Jesús te da todo, Jesús te da todo. Jesús te da todo, Jesús te da todo. Jesús te da todo, Jesús te da todo. Vamos a trabajar con más velocidad Así, así, así se llama Dios Así, así, así se llama Dios Con mucha alegría y voto Con mucha alegría y voto Con mucha alegría y voto Así, 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 así se llama Dios Así, así, así se llama Dios Con mucha alegría y voto Con mucha alegría y voto Con mucha alegría y voto Así se llama Dios